hola a todo gente como andan mi nombre es nancy y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vengo a mostrarles desde una alcancía de cartón hasta una urna fúnebre de un conejo así que quédense conmigo hasta el final del vídeo para poder ver todas estas cosas curiosas acá tenemos acrílic art con este método de pintura random para realizarla mezcló diferentes colores en un vaso lo dio vuelta sobre el lienzo y acá puedes ver el resultado me pregunto qué verga pensaría picasso de todo esto veamos ahora cómo se prepara este sándwich al estilo oriental para realizar este sándwich les agregaron huevo salchichón primavera tomate y pancito con huevos de araña porque no podían hacerlo normal igual así como se ve está muy rico clay climb nos muestra este mapa antiguo de fortnite hecho en plastilina podemos ver que para realizarlo colocó una base de cartón para que sirviera de relleno y sobre él lo moldeó la verdad le quedó tan bien que me da ganas de ir y aplastarlo todo si tú estás a picar piedras o estás pagando por un crimen que no cometiste acá tenés esta técnica para convertirte en el rey del hacha o puedes pagarla en las duchas de la cárcel vos elegís designer gema nos trae esta colorida pintura de mariposa o polilla no estoy seguro la creo utilizando una técnica no convencional como verán usando puntos de colores y luego barriéndolos con una cadena mi hermana mayor utiliza el mismo método para maquillarse y queda como la escopeta de homero en modo callejero siguiendo con los vídeos orientales acá tenés a este otro boludo cortando el pelo con una amoladora si sigue haciéndose el gracioso y haciendo este tipo de vídeos se va a quedar sin dedos vemos ahora a jedrek quien nos muestra este huevo led en resina él es conocido por sus huevos grandes y luminosos esto tampoco es que va por la calle y la gente lo para y le dice que qué lindos huevos pero en este caso no lo podemos dejar pasar por alto siguiendo con las delicateses tenemos a esta golosina como el mercado de buján está cerrado y extrañaban comer carne de perro se hicieron este riquísimo cachorro dulce y la verdad parece que le salió muy rico acá tenemos a magnetic con esta decoración de interior en miniatura bueno la verdad muy lindos los muebles citos que hace para jugar con las barbies comenzó haciéndolo para jugar con su hijo y ahora ya llevan 43 años jugando juntos si no tenés el amor de ella y querías hacer la clásica escena de ghost porque no hacer un florito como éste y te ahorras estar ensuciando toda la sala del comedor mini mouse craft nos muestra esta alcancía de cartón si sos bien pobre podés hacerte esta hermosa alcancía con cartón reciclado o esperar a que algún vecino tire una que ya no use y si sos bien rico mejor no se lo antes a nadie así no te cholea si sos de esos que no se come los bordes de la pizza acá te muestro una técnica rellenando los bordes para que comerlos te resulte más atractivo así tu mamá no te caga a puteadas porque no te comes toda la pizza siguiendo con los adornitos de mierda monster cock nos trae este hermoso jarrón de la dinastía min para realizarlo utilizó un bloque de madera lleno de popotes y lo rellenó con resina como el otro día falleció su conejo manchitas aprovechó y colocó sus cenizas dentro y para terminar a un man nos muestra cómo hacer una escultura de uno de los miembros de bts para realizarlo comenzó haciendo una cabeza de arcilla luego la esculpió la pintó con el máximo nivel de detalle posible y este fue resultado yo hice uno mejor pero no lo quiero mostrar porque soy muy humilde si te gustó el vídeo acá tenés este este otro vídeo para que te mire no olvides suscribirte y de paso activate la campanita adiós